Si me va a ser No me importa recibir un golpe más Ya la vida me ha golpeado muchas veces Más no importa, aún me quedan lágrimas para llorar Si te vas a ir, no digas más Yo no quiero explicaciones que más da Sufriré pero comprendo tus motivos No me quieres, esa es la única verdad Vete de mí No te voy a detener aunque me duela Eres libre de querer a quien tú quieras Lloraré, más sé muy bien No he de morirme aunque duele el corazón Pues sin amor también se vive No te voy a detener aunque me duela Eres libre de querer a quien tú quieras Lloraré, más sé muy bien No he de morirme aunque duele el corazón Pues sin amor también se vive No he de morirme aunque duele el corazón No he de morirme aunque duele el corazón